Muchísimas gracias, quiero darle la bienvenida a la doctora Verónica Soto, ella es médico internista y vamos a hablar justamente sobre la infección por salmonellosis. Doctora, bienvenida a nuestro programa, desde ya quiero invitar a todos nuestros amigos televidentes a sintonizarnos, a que sean parte de esta entrevista, 602-3674. Sabemos que la salmonellosis pues es una bacteria que la podemos encontrar en los alimentos contaminados. Buenos días, gracias por la invitación a tu programa. Bueno, exactamente, la salmonellosis es una bacteria que podemos contagiarnos cualquier individuo, cualquier persona y nos contaminamos con los alimentos que se encuentra la bacteria, en los alimentos contaminados, en el agua. Más que todo en el agua, en países pequeños como el nuestro lo vamos a encontrar, por eso es importante siempre tomar la mejor agua, tomar el que tiene que ser hervida. También inclusive hablamos en antes, doctora, con usted sobre la leche. Hay mucha gente que dice, no, es que la leche, si es que es recién salidita de la vaca, me la voy a tomar porque no hay nada mejor que eso. A veces nosotros que estamos siempre, queremos cuidarnos, decimos, no, nos vamos a hacer un batido con los huevos fresquitos, no cocinados. Todo eso pasa muchísimo. ¿Qué pasa con eso, doctora? ¿Qué pasa con esos alimentos que nosotros creemos que son perfectos, pero no lo son? Así es, en nuestro medio es muy frecuente que las personas hacen los batidos con los huevos crudos y o toman la leche directamente de la vaca. Entonces, aquí podemos encontrar la bacteria y eso es altamente patógena para contagiarnos de la enfermedad. Es muy frecuente en nuestro medio, más que todo fuera de la ciudad y se debe de recomendar es hervir la leche siempre que la vayan a consumir porque ahí se va a encontrar la bacteria. ¿Qué es este tipo de leche? Esa es una leche que está ya pasteurizada. No hay problema. No hay ningún problema, lo aclaramos para que, pues, no, no crear miedo. Y siempre, bueno, en verdad, el huevo es muy importante, tiene proteínas, pero siempre cocinarlo. ¿Qué pasa si hacemos el típico huevo pasadito? Que es como que le hacemos un hervor y hay muchísima gente que le gusta y lo consume. Hay un riesgo para contagiarnos de la enfermedad, ¿ok? Porque hay muchos individuos, por ejemplo, en nuestro medio también que consume muchos antiácidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo nos contagiamos? Que el antiácido hace que no produzcamos mucho ácido clorhídrico en nuestro estómago y la bacteria es más fácil ingresar a nuestro organismo. O sea, es como que le estamos dando como que una apertura mucho más grande para que pueda ingresar en nuestro cuerpo. Y nos puede enfermar lo más frecuente en los intestinos, que nos puede producir una gastroenteritis, diarreas frecuentes. Claro, y hablamos de intestino y hablamos de diarreas y todo eso. Ahí también, obviamente, cuando uno va al baño siempre se recomienda lavarse las manos después de hacer sus necesidades, porque efectivamente después de eso podemos coger algún alimento. Los niños chiquitos, coger las frutas con sus manitos y comerlas, es eso una de las causas. Así es, es bien frecuente el estómago. Siempre debemos lavarnos las manos antes de ingerir los alimentos, porque los alimentos, ¿cómo es la forma de contagiarnos? Se dice el periodo evolutivo de esta enfermedad es de uno a tres semanas, pero más se diagnostica en la tercera semana. O sea, las primeras dos semanas pueden ser asintomáticas, usted no se entera que tiene la enfermedad. Ya, pero ese es el periodo de incubación de la bacteria. Entonces la bacteria está incubando y vamos a generar los síntomas, puede ser hasta la tercera semana. ¿Cuáles son los síntomas? O sea, ya en la tercera semana. Lo más frecuente son las diarreas, dolor de cabeza, falta de apetito, malestar general. Inclusive lo podemos confundir con otro tipo de patologías, con otro tipo de enfermedades. Ok, ¿y qué tipo de examen determina que tenemos hormonelosis? El ideal es un cultivo de las heces. Cultivo de las heces. Y esto así se llama en niños y en adultos. Exactamente. Cultivo de las heces y hace un cultivo. Entonces ahí tenemos un diagnóstico confirmado de tener la bacteria, la tífica o paratífica. ¿Y qué pasa ahora en este tiempo que estamos mucho, bueno, aquí en la costa de playa, que vamos, venimos, que es inevitable, y lo digo porque todos lo vivimos, estamos en la playa y pasa el rico maduro, el rico choclito, los jugos. Realmente un tema interesante, un tema importante, porque por supuesto nosotras como mujeres y como madres queremos lo mejor para nuestra familia. No duden en comunicarse con nosotros y hacerle la consulta a la doctora Verónica Soto, 602-3674. Llámenos en este momento para que ustedes puedan conversar con la doctora. ¿Qué pasa ahí doctora? Porque es algo que lo vivimos, o sea, ¿cómo prohibimos a nuestros hijos de no consumir estos productos? ¿Qué es lo que usted nos puede aconsejar? O sea, realmente evitar este tipo de cosas, como usted dice, cuando van a la playa es un poco difícil, pero debe tratar de tener el cuidado de las medidas higiénicas, porque los que preparan los productos no sabemos si tuvieron una limpieza adecuada de los productos que están preparando. Una limpieza adecuada doctora y también como usted lo ve, pues estamos de repente, un día está un sol intenso, después de repente llueve, las comidas se dañan, las salsas se dañan, las cosas que usted está viendo que venden en la calle, y todo eso, ¿de qué manera afecta? Entonces, es que ahí tenemos la bacteria y si nosotros la ingerimos nos vamos a enfermar. Pero, ¿y el clima no hace tan bien? Claro, es que eso es más frecuente en la, digamos en la costa, porque es más fácil el periodo de incubación de la bacteria. O sea, el clima ayuda. Exactamente, por el calor, la forma en que lavan los alimentos, la manera de prepararlos, inclusive hay personas que pueden ser asintomáticas. ¿Hasta qué semana? Porque hablábamos hace un momento que sí. ¿Hasta tres meses? Sí, hay personas que tienen la bacteria, tomaron el esquema de antibiótico para la bacteria, no el tiempo que debían, dos, tres días, dejaron el antibiótico. O sea, hablamos de un tratamiento, cuando el doctor le manda el tratamiento, usted lo toma dos o tres días, dejan el tratamiento porque ya se sienten mejor y entonces la bacteria continúa. Exactamente, no es que matan, eliminan la bacteria, lo que pasa es que la bacteria, digamos, se estabiliza ahí, pero se queda como un portador sano. Bueno, ¿qué significa eso? Que él va a continuar con la bacteria, quizás ya no tenga los síntomas, pero va a... No puede pasar como un portador. Sí, no hay una buena limpieza de las manos, cuando esta persona prepara los alimentos, entonces vamos a tener la posibilidad de infectarnos con los alimentos que ha preparado. Ok, hablábamos de diarreas frecuentes, de dolores de cabeza, fiebre, ¿no hay fiebre? Sí, ahora también puede presentar el... Pero también pueda que no lo presente, ¿cómo sabemos entonces específicamente si esta persona está teniendo salmonellosis? ¿Solamente con el examen de heces que nos decía el cultivo general en heces? Exactamente, el cultivo también hay una prueba que el 50% nos ayudaría a orientar a tener el diagnóstico de la enfermedad en la reacción de Vidal. Ok, ese es el otro examen. Exactamente, se la utiliza, no es un 100% para confirmar un diagnóstico, pero nos podría... Dar una luz, por lo menos. Exactamente, cuando el paciente tiene los síntomas, más una reacción de Vidal, podemos orientarnos más. Pero siempre es aconsejable que el individuo, cuando empieza a tomar la medicación, posterior al tratamiento, hacer un cultivo de heces para ver si la bacteria ya no se encuentra en el paciente. Claro, muy importante eso, doctora, vamos a recibir nuestra primera llamada. Muy buenos días. Hola, caballero, cuéntenme su pregunta. Hola, lo escuchamos. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, cuéntenos. Yo tengo una consulta, quería saber si las comidas que se consumen en los centros comerciales también tienen el riesgo de ser contagiadas de hormonalosis. Perfecto, gracias por su pregunta, caballero. Doctora, muy buena pregunta. Sí, efectivamente, sí puede ser porque las personas que preparan los alimentos son personas, bueno, son trabajadores que hay que ver si tienen las limpiezas adecuadas. A pesar que existe un registro de salud que todos van a investigar cómo preparan los alimentos y todo, pero 100% es circunfiable. La comida que está en los centros comerciales, que está libre de salmoneosis, no. Por supuesto que está en un mejor ambiente, creo yo, porque está aire acondicionado, no es que esté expuesto al sol, pero efectivamente aquí viene la higiene de cada local, de cada centro comercial, de que cuide de cada uno de sus empleados. Muchísimas gracias, doctora, realmente nos ha ayudado muchísimo con este tema que es muy actual y muy importante para la salud de toda nuestra familia. Gracias, doctora. Nuevamente, seguimos contigo, Nenita. Gracias.